Hola, muy bienvenidos, amigas, amigos de los OVNIs. Soy Martín, de Puerto Iguazú, Misiones, República Argentina. Hoy tenemos un tema increíble que sucedió en 1985. Relatos, cuentos asombrosos, la casa de terror en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, calle 72, 10 y 11. Relatos, cuentos asombrosos, historias. Historias inventadas. Expedientes X de Argentina comienza. Muy bienvenidos a todos. El famoso pozo de la calle 72. En la ciudad de La Plata existe lo que nosotros denominamos ya desde hace bastante tiempo como la zona 72. Lo comprende la avenida 72, en uno de los laterales de la ciudad de La Plata, en la zona sur, ubicada entre las calles 7 y 20, 22, llega hasta 25. O sea, es una franja de la avenida de unos 2 kilómetros aproximadamente de largo. En esa franja hemos tenido ya desde el año 99, que lo estamos siguiendo, innumerable cantidad de marcas ahí sobre las vías, pasa la vía del tren del carrocarril provincial, y ahondando en las investigaciones desde épocas ya inmemoriales. Tenemos registros, los primeros registros de casos OVNI, casos realmente anómalos, marcas en el terreno, las famosas huellas de aterrizaje del OVNI, desde el año 50. Tenemos relatos muy, pero muy interesantes, es muy conocida acá en la zona, incluso hemos hecho bastantes notas en distintos medios, y ya es muy conocida la zona 72. Pero también se han dado circunstancias y casos donde evidentemente no todo corresponde a una temática OVNI o a la fenomenología que nos ocupa. Y encontramos de todo, obviamente, en esa zona, gente que dice que vio fantasmas, ruidos extraños, chisporroteos, luces que no tienen nada que ver con OVNI, bueno, da para el lugar para todo. Hoy en día es una zona prácticamente parquizada, muy bien preparada para pasar un rato de esparcimiento, los fines de semana se llena de gente, de gente grande, con chicos, incluso que van a tener un lugar de esparcimiento. Pero bueno, lo cierto es que allí, también casualmente, en la zona 72, ocurrió el famoso caso, que ustedes van a recordar enseguida cuando se los comente, del pozo de la calle 72, que lo explotó José de Ser, allá con el viejo nueve diario, en Canal 9, allá por fines de la década del 80. Yo recuerdo que fue después del caso de los enanitos verdes de Villa Montor, un par de años después, promediando la década del 80, donde comienzan a tomarse versiones en la zona de que había, en un terreno abandonado, donde había una vieja construcción, prácticamente un baldío, había un pozo, un pozo, que se descubrió no sé cómo, y que de ahí salían voces, cosas raras, luminosidad. Bueno, como todo barrio fue corriendo de boca en boca, hasta que llegó el bueno de José de Ser. ¿Para qué? ¿Para qué? El famoso pozo se transformó en una ida y venida de gente de noche, que incluso la policía, por las noches, las últimas noches que estuvieron, tenían que acordonar la zona porque la gente quería estar ahí, no dejaban trabajar al periodista con el camarógrafo y los equipos técnicos. Es decir, se acordonó la zona para trabajar exclusivamente y hacer las notas del pozo. Bueno, muchos de ustedes recordarán aquellas famosas frases de un chanta de estos que andan dando vueltas, que lamentablemente en esa época estuvieron por la plata, no sé por dónde andar ahora, un parapsicólogo de apellido Torbay, que trabajaba ahí con las notas con José de Ser y todos ellos, y gritaban, gente que se tiraba al piso, la famosa voz, atrápalo, atrápalo, que salía del pozo. Bueno, todo un sinfín de cosas que no las creía nadie, pero bueno, evidentemente daban rating porque las cosas que hacía de ser fueron todas con mucho reste, ¿no? Si ir más lejos recuerden lo de la huella de Gritor, yo estaría en Capilla del Món. ...más material para esta edición. Hay mucho más. ...algo más de 30 efectivos policiales de la Patrulla Urbana Policía Provincia de Buenos Aires que nos han custodiado y nos han permitido trabajar con toda tranquilidad, tanto al grupo de parapsicólogos científicos como a nosotros mismos que hemos registrado esta nota en forma exclusiva. Una nota, como repetimos, en la Casa del Terror, del misterio de la calle 72, entre 10 y 11 de la Ciudad de La Plata. ...el video de la Patrulla Urbana Policía Provincia de Buenos Aires que claramente en castellano dice, ¡Atrápalo! ¡Escúchenlo! ¡Atrápalo! ¡Claramente! ¡Atrápalo! ¡Claro! A ver, Django, yo quisiera que tomen, que tomen, que tomen, que tomen bien, porque la energía está acá, la energía está ahí, la estoy canalizando, yo le pediría que no, 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 que se corra, que se corra, ¡córrese, córrate! ¡Déjelo, déjelo, 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 déjelo! ¡Sí, sí, 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 perfecto, perfecto! ¿Cuál es? No, no, está bien, está bien, punto, perfecto. No, perfecto. ¡Perdón! No, 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 perdón, perdón. ¡Lo lo único, déjelo, déjelo, déjelo! Pero lo más curioso es que cuando nosotros quisimos ir a investigar, la policía no nos dejaba entrar. Está bien, nosotros teníamos esas viejas credenciales, son truchas, obviamente, como tienen todos los grupos, de grupo, centro, investigador, fenómeno, sanoma, lo que esto y lo otro, pero ya en esa época no éramos mal, sí, teníamos la credencia de la FAO, pero tampoco nos dejaron entrar, o sea, la FAO era muy nueva en la ciudad de La Plata, pero tampoco, no era nada que nos acredite oficial, como decir, bueno, sí, señores de la FAO, pasen, le hacemos la venia. Bueno, la cuestión que fue un par de noches, rebotamos, no nos dejaban entrar, estaba la zona acordonada, hasta que por allí, de tanto insistir, me reconoció un muchacho, uno que actúa en la parte técnica del Canal 9, le hice señas, bueno, interseguió y nos dejó entrar. Bueno, fuimos ahí a investigar el pozo, no había nada, era una cosa, un circo, pero lo más curioso de todo, viene al final, cuando me quedo charlando con Deseri y el camarógrafo, y me dice, si querés participar, venite tipo 3 de la mañana, que armamos algo. Le digo, no, no, José, está bien, está bien, no me dedico a esto, no es lo mío. Dice, pero esto es algo extraterrestre, es un alien, algo del más allá. Le digo, sí, todo lo que vos quieras, pero yo no, no, lo estoy para investigar esto. Bueno, la cuestión que le rechacé, pobre de Ser, la posibilidad de hacer algo con él, porque evidentemente yo sabía que estaba todo montado, es más, me llegó la versión que en esa época, incluso a la hija de José de Ser, que creo estaba estudiando acá en la Facultad de la Plata, había tenido problemas, porque la gente incluso le habían pateado el auto, le habían roto un vídeo, no sé qué problema hubo en esa época. Lo concreto es que nunca, nunca pude llegar a hacer esa nota, porque evidentemente me negué, porque sabía que todo eso era no trucho, era súper trucho, y quedó siempre en el anedotario de la nota que nunca hicimos, ¿no? Con José allí en el famoso pozo de la avenida 72, que todos hoy siguen recordándolo, como la gente se tiraba al suelo y lo agarraban a este parapsicólogo, de las manos, de los brazos, porque se le quería tragar el pozo y que decía, atrápalo, atrápalo. Bueno, si esto le gustó, les recomiendo la próxima semana con algo también sugestivo y sabroso como todas las historias de cuentos, asombros, así pasaba el relato del querido Luis Burgos Cuentos Asombrosos. En la caja de comentarios voy a dejar el link para que puedan disfrutar de los cuentos asombrosos en el canal de Luis Burgos que preside la Fundación Argentina de Opnología. Quería acotar también que había, se había, en ese momento se había dicho que la casa que estaba en 72, 10 y 11 había desaparecido de un día para el otro y que había quedado ese terreno baldío. Increíble las cosas que pueden realizar algunos periodistas y quizás acompañados de algunos investigadores para vendernos esto. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, queridos amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. защ ju Ally constru incidents Gracias por ver el video.